Hola amor, estoy caliente Yo me sigo preguntando Cómo las horas contigo son eternas y parecen segundos Por eso estoy llamando Para recordarte que no dejo de pensar Las veces que te comía, lo rico que me hacía Baby, que yo sigo pensando todavía Lo bien que te movía, eso no se me olvida Baby, quiero comerte otra vez Estoy loco por ti, no ves Recuerdo el roce de tu piel Amaneció y te quiero ver Quiero comerte otra vez Estoy loco por ti, no ves Recuerdo el roce de tu piel Amaneció y te quiero ver Te quiero ver Escuché la nota que mandaste hace rato Y me pregunto si quieres gritar mi nombre Sé que todavía tienes ganas Por eso es que yo te llamo Para ver si corresponde Las veces que te comía, lo rico que me hacía Baby, que yo sigo pensando todavía Lo bien que te movía, eso no se me olvida Baby, quiero comerte otra vez Estoy loco por ti, no ves Recuerdo el roce de tu piel Amaneció y te quiero ver Quiero comerte otra vez Estoy loco por ti, no ves Recuerdo el roce de tu piel Amaneció y te quiero ver Te quiero ver Dime cuándo y dónde Y yo le llevo Si tú me respondes Yo me atrevo Otra noche que no duermo por pensar en ti Ven, quítame la gana que yo quiero contigo ¿Qué hiciste que me encanta? Loco por besarte toda la nalga Arañándome toda la espalda Hace rato que te quiero ver ¿Qué hiciste que me encanta? Loco por besarte toda la nalga Arañándome toda la espalda Baby, quiero comerte otra vez Estoy loco por ti, no ves Recuerdo el roce de tu piel Amaneció y te quiero ver Quiero comerte otra vez Estoy loco por ti, no ves Recuerdo el roce de tu piel Amaneció y te quiero ver Te quiero ver Para chivar, baby Juan, Juan, 4K Juan, Juan, 4K Cajos hablando, mi reina